A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se llena donde ilusiones Palpitan emociones aquí dentro de mi Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe dudar Tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe dudar Tú estás en mí No cabe dudar Gracias por ver el video.